Mi adolescente interior, tú dentro de ti tienes una persona con mucha fortaleza, templanza, valentía, rebeldía para cumplir todos los sueños que crees que ya no puedes realizar. Se llama tu adolescente interior, es esa voz que cada día te dice si vamos podemos o tal vez tengas un adolescente interior lastimado que necesitamos sanar. Y yo te ofrezco hacerlo con técnicas de programación neurolingüística, reconversión para sanar tu árbol familiar, gestal y desarrollo humano. Vamos a ver ocho temas con ocho técnicas para que tú puedas soltar esta valentía, esta seguridad, esta confianza que dices que te hace falta y puedas gritar continuamente sueño cumplido como lo hacíamos cuando éramos adolescentes y queríamos devorarnos al mundo. Pues nuestro momento llegó, nuestra oportunidad llegó para que tú y yo conectemos con este adolescente interior que está pidiendo salir. Hazte cuenta esa voz que te dice auxilio, déjame salir y cuando conectes con él será una maravilla, te lo prometo. Este es un proyecto muy nuevo, aprovechalo, yo no encuentro información de adolescente interior para ti como adulto. Búscalo y vas a ver que esta es la mejor opción que puedes encontrar en internet. Lo único que tienes que hacer es leer lo que viene aquí abajo, encontrar el botón de inscripción e incorporarte con cientos de personas en el mundo que estaremos trabajando nuestro adolescente interior. Muchísimas gracias.